Nieves ha conseguido, con su espontaneidad y simpatía, que millones de ustedes se hayan hablado, cada jueves, de tú a tú. Ha sido galardonada por ello con los más importantes premios de la crítica y la audiencia. Pero para Nieves no es suficiente. Por eso ha preparado un nuevo de tú a tú, lleno de increíbles sorpresas. Muy pronto te lo va a contar todo, porque esta temporada Nieves va a superarse. Seguro.